¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un miércoles más aquí en Voces Ciudadanas, un encuentro con valores, hoy miércoles 4 de febrero, se nos fue enero rapidísimo, ya empieza febrero el mes del amor y la amistad, creo que el pretexto también comercial para, pues será una fecha en donde todas las florerías se llenan, los chocolates, etcétera, etcétera, todos los días tienen que ser días del amor y la amistad, o no mi querida Ana Karen. Buenos días del día del amor y la amistad, muy buenas noches a todos, yo estoy ansiosa porque sea el 14 de febrero para recibir todos mis regalos, mis flores. Pues estoy hablando de que eso es algo que no debe suceder, pero bueno. Pues hay gente que caemos, claro. Así es, Luis Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Juan Luis, muy buenas noches a Ana Karen, y sí, pues yo más el 14 de febrero lo recuerdo porque es cumpleaños de mi hermana. Ay, qué lindo. Qué lindo, qué romántico también de una sobrina, bueno, las felicitaremos en su momento. Sí, sí, sí. No, pero bueno, al ratito vamos a tener los comentarios del Super Bowl. ¿Qué tal? Sensacional, un partidasasazo el Super Bowl este fin de semana. Y bueno, también mucho que lamentar por lo sucedido el jueves de la semana pasada, pues en Coajimalpa, con esta explosión que se da. Y bueno, pues a veces necesitamos esa explosión para solidarizarnos, a veces necesitamos la tragedia para sensibilizarnos. Y lo importante es reflexionar y vivir sensibles y vivir observando que hay tragedia, hay tragedia alrededor de nosotros. También hay cosas positivas y esas zonas que tenemos que resaltar, pues el más sentido pésame a todos los que perdieron alguna persona ese día. Y bueno, pues también, pues ánimo a todos aquellos que están recuperando y bueno, pues a seguir adelante. Ya hablaremos de esto. Sí, más adelante. Qué triste que, como dices, que necesitemos ese tipo de tragedias para sensibilizarnos, doblarnos, claro, ante tal situación. La verdad, pues sí, muy triste. Así es. Y bueno, pues le mandamos un saludo a toda la República Mexicana en todos los lugares. Nos ven y les agradecemos mucho todos sus comentarios. También a todos los países fuera de México, porque también en el exterior del país. Si nos ven en todo el mundo. En todo el mundo nos ven a través de internet. Y les agradecemos también los comentarios que a veces tenemos que usar traductor, porque viene en alemán. Sí, porque luego entendemos, ¿no? Ya tenemos que traductor es... Si nos escriben hay cosas rarísimas, pero gracias. Pero bueno, en uno que otro idioma deberían de preguntarme. La mayoría sí entendemos. Hay alguno, uno que otro nomás que se nos complica. Y como siempre, bueno, hoy vamos a hablar de un país, Ecuador. Así es. Nuestro experto en países. Pues no tan experto, pero sí tenemos una amiga conocida ecuatoriana que se decidió radicar en México, Alegría Vela. Es cierto. A quien le mandamos un saludo. Ella vive aquí en México. Es ecuatoriana, pero se enamoró de este país. Y se quedó un saludo, alegría. De este país o de un mexicano. Una tipaza, nuestra amiga. No, pues yo creo que de las dos cosas, ¿verdad? Pero Ecuador es un país, es uno de los más pequeños de Sudamérica. Es conocido como el país de los tulipanes, porque ahí se dan cuatro de las cinco especies de tulipanes en el mundo. También es conocido como el país de los colibríes, porque hay 124 especies de colibríes en Ecuador. Y de pájaros, hay muchísimas especies de pájaros. Creo que en lo que es la biodiversidad, está dentro de los 17 países del mundo. Es decir, su fauna y su flora son exquisitas y creo que es algo que resalta y es un toque de este país extraordinario. Qué padre, las islas, ahí justo en las fotos que estábamos viendo, las islas son increíbles. O sea, yo creo que ese país, como decías el programa pasado, sí se me antoja para la luna de miel. Las islas Galápagos, que es que pertenecen, están en la parte... Ahí están las islas. Ahora sí, Ana Karen, ahí están las fotos. Ahora sí, las fotos. Las imágenes. Mira, ahí está mi selfie. Ah, no, ahora no soy yo. Tiene paisajes padrísimos. La ciudad más grande, bueno, más habitada es Quito, que es su capital. Y también está la ciudad de Guayaquil, que es muy importante. Y a México han venido muchísimos ecuatorianos que han sobresalido. Muchísimas, ya no lo... No, muchísimos ecuatorianos que han sobresalido. Incluso un jugador, Alex Aguinaga, que jugó en el Necaxa y que fue campeón. En el Necaxa. Es un país... ¿Todavía existe en el Necaxa? Todavía existe en la segunda división. En la segunda división. Bueno, un saludo al único necaxista, deben de haber unos 10 necaxistas, ¿no? Sí, por ahí todavía, de cuando, uh, hace mucho tiempo estuvo en el Distrito Federal. Era el Atlético Español, creo, antes. Antes de ser el Necaxa era el Atlético Español, pero bueno, un saludo a todos los ecuatorianos que han triunfado en México y en todas partes del mundo. Y bueno, la verdad es que, qué país, qué país. Y les mandamos un saludo a toda la comunidad ecuatoriana. Así es. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Hay que aplaudir cuando observamos la reacción de cada uno y de ese instinto natural, el ayudar. Una tragedia nos lleva a hacer conciencia. Nos lleva a reconocer al débil, aquel que nos necesita, y actuamos de inmediato. Basta el momento para olvidarnos de todo. De nuestro empleo, de tener que llegar a un lugar. Simplemente atender al que lo necesita. Y así actúa cada uno de nosotros en una tragedia en este país. No es la primera vez. Podemos ir atrás y ver antecedentes y hacemos historia cuando hay que actuar, cuando hay que estar ahí con el necesitado. Esto es de cada uno de nosotros. Esto es natural. Esto lo traemos de nacimiento. ¿Por qué esperar la tragedia? ¿Por qué no vivir los 365 días del año con ese chip encendido, reconociendo las necesidades que hay día a día a nuestro alrededor? ¿Por qué no reaccionar para extender la mano al necesitado? ¿Para acudir al desamparado? ¿Para ayudar a aquellos que nos necesitan? Y en comunidad, lograr muchísimo. Como sociedad, seríamos otros. Tendríamos, por lo menos, el consuelo de contar con el que está al lado de mí. ¿Por qué reaccionar así? ¿Por qué tener eso dentro de nosotros? Esa fuerza que desperdiciamos día a día. Hagamos conciencia. Hay veces que somos otros incluso fuera de casa. Si hay que ser atentos con alguien, lo somos. Y si necesita alguien de esa atención en casa, nos olvidamos. Y eso es producto de ese confort, de olvidarnos a reflexionar, de no considerar que tenemos que día a día tratar de cambiar, de estar alertos, de estar despiertos. Hoy, incluso nuestros gobiernos reaccionan, manifestando que resolverán el asunto de manera inmediata, que obviamente construirán un edificio mejor y que se actuará de manera siempre, siempre responsable. Y puede ser. No hay que dudarlo en un momento dado. Lo que sí, hay que pedir también que se llegue a las últimas consecuencias. A saber de quién fue la responsabilidad. Eso también necesitamos. México necesita de certidumbre, de saber que hay procuración, que hay justicia, que se llega al final de las cosas. Yo muy chico recuerdo de San Juanico, una explosión también tempranera que sacudió al país. Lo que no recuerdo es ver si hubo responsables. Y hay muchísimos eventos en esta historia de nuestro país que así terminan, sin saber qué pasó y quién pudiera ser responsable de un hecho. Y combino estas dos situaciones, lo que nos falta a la sociedad y lo que le falta al gobierno, para que también despertemos ese instinto de exigencia al gobierno, pero también dando un testimonio de esa unidad como sociedad. Y asimismo exigir a este gobierno comportarse como tal y actuar, aún teniendo relaciones con aquellos que a veces damos contratos por esa amistad que existe, también exigir esa responsabilidad que es necesaria para nuestro país. Actuemos juntos. No desconozcamos unos a los otros, ni desconozcamos las instituciones de sus funciones. Trabajemos. Trabajemos para crecer en conjunto como nación, para llenarnos y contagiarnos de actuar como verdaderos ciudadanos y así empezar a cambiar. Muy buenas noches. Trabajemos.